Música Mi nombre es Vladimir Rivera y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión De Musicaliza TV El día de hoy hablaremos de La Gusana Ciega Esta banda que sin duda es muy emblemática en el rock mexicano Con un estilo particular nos muestran el musical pop rock Alternativo y contemporáneo Pero con nuevos horizontes de la creación musical Vamos a ver más sobre estos chicos tan talentosos La Gusana Ciega La Gusana Ciega es un grupo de rock alternativo mexicano Formado por Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez El origen de la banda se remonta a principios de los 90 Con el trío original conformado por Daniel Gutiérrez en la voz y guitarra Manuel Leiva en el bajo y Edwin Sours en la batería El grupo comenzó a obtener un lugar reconocido en la escena musical underground De la Ciudad de México Después de varios años de tocar en bares y antros de la urbe Logran entrar al estudio por primera vez en 1996 Para grabar su álbum debut Merlín Para el año siguiente reclutan a un segundo guitarrista Jorge Vilchis Con quien logran obtener un sonido más propio y característico Que se refleja en su segundo trabajo de estudio Super B Editado en ese mismo año Para 1998 se encontraban en camino a consolidarse Como uno de los estándares del rock independiente en México Y son teloneros de Oasis en sus presentaciones en el Distrito Federal En 1999 viajan a Nueva York, Estados Unidos Para grabar lo que sería su tercera producción Correspondencia Interna Durante el año 2000 Tras haber recorrido bastantes lugares de la República y Estados Unidos Deciden editar un álbum que reflejará la genialidad De lo que mejor saben hacer Tocar en vivo Es así que sale a la venta el disco homónimo La Gusana Siega El año siguiente deciden probar suerte grabando canciones en inglés Incluidas en el EP Siendo una de ellas Sundae Fever Editada en la versión hispanoamérica de la banda sonora de American Pie Durante los tres años subsiguientes Los diferentes integrantes a excepción de Manuel Se dedican a seguir trabajando en otros proyectos musicales Daniel en Cosmonova Germán y Jorge en Pardo Van Dyke A principios del año 2005 Se anuncia el regreso a los escenarios de la banda Siendo editada algunos meses después una recopilación de éxitos acompañada de un DVD Con todos los videos de la super banda Después de algunos meses de seguir tocando juntos Regresan también al estudio de grabación a principios de 2006 Para trabajar en la rueda del día Su cuarto LP En el año 2008 lanzan Highball Un disco con covers y una canción nueva Su último disco, Conejo en el Sombrero Fue lanzado en 2011 En versión digital, CD y vinil El 2 de febrero del 2014 La Gusana Ciega viajó a Canadá Donde entraron al estudio de grabación Esta vez bajo la dirección del productor Howard Rydikop A diferencia de sus dos últimas producciones Donde ellos mismos habían realizado la producción de los discos La grabación se realizó en 31 días Narrados en el blog de Daniel Gutiérrez El disco fue puesto en preventa en la tienda de iTunes El día 18 de julio del 2014 Y la fecha del lanzamiento fue el 22 de julio En 2006, celebrando los 20 años del lanzamiento de Merlina Lanzan una edición especial que incluye Vemos de la banda Actualmente solo se encuentra disponible en servicios de streaming Yo soy Brenda Bretón y esto fue La Biografía No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima Pese a su gran popularidad En el 2002, en mayo, anunciaron su separación Pero, los tres años subsiguientes Cada uno siguió haciendo sus proyectos musicales muy aparte No fue hasta el año 2005 Donde la banda anunció su regreso a los escenarios Te recuerdo en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como MusicalizaTV Ella es estrella En tu constelación Y su amor es en secreto La razón de tu dolor Ella está cansada En tu conversación Y prefiere seducirte Que vende su corazón Y se va Derramando en el martel Y se va Desprendiendo de su piel Ellos por varios años estuvieron tocando en varios antros y bares de la urbe Pero, en 1996 Les llegó la oportunidad De grabar su disco en un estudio Donde grabaron Merlina Su álbum debut Han pasado dos décadas Que sin duda Nos han cautivado con canciones Fenomenales Y en esta emisión Traemos para ti Los éxitos de la semana Comenzamos con Bon Appetit De la hermosa Katy Perry Seguimos con la polémica Miley Cyrus Y su reciente éxito Titulado Malibú Resuma a la lista Esta canción Que se está escuchando En todos lados Me enamoré De Shakira Cambiamos un poquito de género Para que vayas y disfrutes De estos grandes de la música Con su nueva canción Que no Ellos son Café Tacuba Pero si tu estilo Es un poco más popero Te dejamos esta canción De Juanes Titulada El Ratico Y sé que yo me equivoqué contigo Pero tú también conmigo Yo sé que yo me enredé contigo Pero tú también conmigo Pasamos rico Pasamos rico Y sufrimos un poquito Lo hicimos rico Lo hicimos rico Pero se acabó el ratico Así que ya sabes Sé el primero en escuchar estas canciones Y corre a enseñárselas a tus amigos Continúa en Musicaliza TV Ha llegado la hora De que nosotros te demos Nuestras recomendaciones De qué canciones escuchar Interpretadas por La Gusana Siega Obviamente te van a dar Un cóctel de emociones De principio a fin Vamos a ver las favoritas De Spotify Y como cada semana Tenemos para ti Las favoritas de Spotify Esta semana Disfrutarás De nuestra banda favorita De música alternativa La Gusana Siega Y la primera playlist es La Gusana Siega Essentials Lo que tienes que escuchar Para conocer a La Gusana Siega Sería tu playlist ideal Contiene canciones De su cuarto álbum Monarca Que fue un disco grabado En Vancouver Un verdadero deleite Para el oído La Gusana Siega Todo Esta lista Debes descargarla Ya que contiene la mayoría De los álbumes Más destacados De esta banda Como Highball Que es un disco Que está compuesto Por 10 covers De clásicos De los 70s Y 80s Tardes nubladas Esta lista es perfecta Cuando a veces Solo queremos quedarnos En casa Escuchando música Mientras leemos un libro Y tomamos un café Esta playlist contiene Ciertas canciones Que inspiraron a la banda A crear esas melodías Que nos encantan Esas fueron las favoritas De Spotify No te olvides de compartir En nuestras redes sociales Cuál fue tu playlist favorita Continúa en Musicaliza TV Como cada semana Nuevos eventos llegan A nuestra hermosa ciudad de Puebla Y nosotros te decimos A cuáles asistir Recuerda A los que vayas Tómate una foto Y compártelas En nuestras redes sociales Con el hashtag Musicaliza TV Te diremos todos los conciertos Que hay en Puebla Y comenzamos con Camilo Sesto Con más de 70 millones De viscos vendidos En todo el mundo Es uno de los intérpretes Con mayor número de éxitos En las listas de popularidad Ven a disfrutar De una noche de gala En Acrópolis El 20 de mayo Pablo, Román y Melisa Son los tres chicos Que dan vida a Matiz La agrupación del momento Que ha arrasado en la radio mexicana Con sus temas La misma luna Y si fuera fácil Esta banda mexicana de pop Fue nominada en 2015 Como artista de revelación En los premios Grammy Latino Ven a disfrutar del gran concierto Que darán varios artistas Como Magneto Sentidos opuestos Cabá por mencionar algunos Este 22 de mayo En Acrópolis Será una noche increíble Disfruta de todo el ritmo Y sabor De la orquesta De Memo Salamanca En este evento A beneficio De La Papo de Puebla Podrás bailar Practicar tus mejores pasos Divertirte Y al mismo tiempo Apoyar una noble causa Espero haya sido de su agrado Con información De Ángel Ruiz Ha llegado la hora De despedirnos Pero recuerda Sintonizarnos En nuestra próxima emisión Que hablaremos de Molotov Te recuerdo En nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Twitter e Instagram Como MusicalizaTV Mi nombre es Vladimir Rivera Y nos vemos Hasta la próxima